Bueno, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mientras decían, sumando algunas conexiones más, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Sol Verónica Huiz, soy parte del equipo de Lectura Mundi, y estamos acá en lo que es ya el segundo encuentro de un ciclo de conversaciones que hemos dado por denominar como un seminario sobre ecologismos materialistas. Como nuestro objetivo con estos encuentros, lo repaso un poco, es poder analizar o indagar colectivamente en las convergencias entre la teoría crítica y los distintos aportes que se han hecho desde las perspectivas ambientalistas y las luchas sociales, a la comprensión de la relación entre la cultura y la naturaleza, siempre con el objetivo de poder indagar en lo concreto, y de poder construir herramientas para la intervención. Bien, este es ya el segundo encuentro que realizamos, en el primero pudimos trabajar en torno a lo que tenía que ver sobre todo con la teoría de Nancy Fraser en su nuevo libro, Capitalismo Caníbal, y la idea de hoy es poder dar como un paso adelante, ya hecha una presentación general del espacio, para poder empezar a pensar en distintas corrientes que trabajan en la relación entre lo que es la cultura, la sociedad y la naturaleza o el espacio en el cual nosotros intervenimos cotidianamente, particularmente lo que tiene que ver con la fractura metabólica y con la teoría de Koi Saito, que era un poco el material que habíamos recomendado para poder trabajar hoy en este libro que se llama La naturaleza contra el capital. Como la vez anterior, este encuentro, la idea es poder dividirlo en dos momentos, un momento más de exposición y otro donde podamos discutir y dialogar entre nosotros y conversar sobre la temática, vuelve a estar con nosotros esta vez Facundo Agüel Martín, que lo presento nuevamente. Facundo es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y becario postdoctoral del CONICET, además de ser docente universitario. publicó varios libros sobre las temáticas en las cuales nosotros estamos indagando últimamente y es parte de distintos grupos que se abocan también al análisis de la relación entre el materialismo, cultura, sociedad y naturaleza. Yo soy mucho ánimo de seguir, y mientras se siguen conectando algunas personas más, nada, le dejo la palabra a Facu, cosa de poder empezar a conversar hoy. Gracias a todos y todas por venir, es un placer. Ahora hago una mínima recapitulación de dónde venimos y a ver qué vamos a recorrer hoy. La vez pasada partimos de este texto de Nancy Fraser que recién nombrábamos, que es el capitalismo caníbal, pero un poco más ampliamente, es esta como pie ampliada del capitalismo que nos da Fraser, que viene desarrollando hace más de 10 años, y que a mí me parece uno de los marcos analíticos más holísticos que tenemos para comprender la realidad y la crisis actual, y tal vez nos interesaba empezar de ahí para abrir con esa mirada, como dice la propia Fraser, transambiental. Digamos que no es tanto solamente mirar alguna cosita de crisis ambiental, no porque no sean importantes, mirarlas en el detalle, sino porque nos preocupa pensar cómo interactúan con procesos sociales más amplios, o procesos sociales, políticos, económicos más amplios, digamos, en un marco que dé cuenta de las especificidades, de las particularidades de las cosas, que no se suma todo en una lógica abstracta, pero que sí totalice intelectualmente en la medida de lo posible. Y eso arma un trafondo, a mí me parece que arma un trafondo intelectual para trabajar. La idea del encuentro de hoy es hacer un poquito el foco en una tradición intelectual de la que la propia Nancy Fraser toma un montón de cosas, y que vamos a ver muy parcialmente, a la que le vamos a decir corriente de pensamiento, teoría, es una teoría, de la ruptura metabólica. Sí, vamos a tratar de explicar qué quiere decir esto de ruptura metabólica entre la sociedad y la naturaleza, digamos así. Entonces voy a dar un marco un poquito más amplio primero, y después dar algunas ideas sobre qué viene a aportar Saito, que a mí me parece interesante, muy valioso el trabajo de Saito. Vamos a decir algunas cosas de por qué nos interesa, uno de quienes venimos de la filosofía, para la interpretación de textos y la reconstrucción de autores importantes en la tradición, en especial Marx, y este encuentro va a ser notoriamente más marxista a lo mejor que el anterior, por el marco con el que vamos a trabajar, pero además para leer la crisis actual, y sus posibilidades. Aquí nuevamente voy a compartir pantalla, que me parece que acompaña un poquito y hace más fácil seguir el tema. Entonces vamos a hablar de acumulación de capital y ruptura metabólica. Vamos a contextualizar el pensamiento de Saito en relación con este otro que está acá, que es John Bellamy Foster. Es una figura, un profesor en Oregon, que es una figura medio fundacional para el marxismo ecológico, como lo entendemos hoy. Yo voy a preguntar, antes de dar algunas coordenadas históricas, etcétera, la pregunta. Digamos, me parece que en el campo amplio de las teorías críticas, como dije un poco la vez pasada, esas teorías sociales que tienen una intencionalidad emancipatoria, que pretenden ser lo más objetivas que se puedan en análisis de la realidad, pero que no son neutrales, en el sentido que no son meras descripciones de lo que ocurre, sino que analizan la realidad y la explican apelando explícitamente a categorías que tienen una carga valorativa, que es inevitable tenerla en lo social, porque el objeto mismo lo demanda, digamos, la vida social. Teorías que hablan de la emancipación o la dominación, que hablan de la explotación o la invisibilización o la exclusión de algunas personas, y que tienen, frente a esas formas de dominación que se diagnostican, proyectos transformadores en sentido amplio, aun cuando, como dije la vez pasada, la teoría crítica no es dar recetas estratégicas, es más bien una lectura de la realidad, no es una receta para las cocinas del futuro, como solía decir el propio Marx, pero eso no quiere decir que no tenga este componente de lectura emancipatoria. Obviamente ahí hay una cuestión elemental, que es que en las teorías críticas entonces tenemos un compromiso con la realidad efectiva de la agencia, partimos de presuponer siempre que la agencia subjetiva es posible, las personas, especialmente las personas que sufren opresión, no pueden hacer nada para cambiar lo que les pasa, no tiene sentido hacer una teoría crítica, ese es como un postulado interno al concepto mismo de teoría crítica. Y muchas veces, para salvaguardar la agencia, esta sería como una discusión más filosófica de fondo, que apenas voy a nombrar, en las teorías críticas tuvimos una relación muy hostil a la naturaleza y a las ciencias naturales. Y dijimos, bueno, no, la naturaleza es inherentemente mecanicista, o perdón, las ciencias naturales son inherentemente mecanicistas, reduccionistas, etcétera, se trata de preservar la agencia, salvaguardar un dominio de lo social autonomizado con mucha fuerza, fuertemente separado, en un mundo natural. Entonces tendimos a enfatizar la constitución social, los procesos, prácticas y subjetividades, sea desde la performatividad lingüística, o desde la primacidad de la praxis, o del marco que no. Todo eso está muy bien, y ahí hay una expresión clave en las teorías críticas, que es la desnaturalización, que quiere decir dejar de ver formas de existencia actuales propias de nuestra sociedad como si fueran eternas, como si fueran imposibles de modificar, y empezar a situarlas en un plexo de acción y sentido, en una conexión donde nuestra práctica es viable, práctica de las personas, para, por lo tanto, levantar esa figura ideológica, parece en la naturalización, como cuando decimos que algunas perspectivas conservadoras naturalizan relaciones de género, o cuando decimos que ciertas visiones sobre la sociedad y la economía naturalizan las relaciones de clase. Lo que estamos diciendo es que relaciones de género-clase que caracterizan a nuestra sociedad, que producen opresión y producen sufrimiento injusto, sufrimiento innecesario, se pueden modificar. Eso es correcto, por supuesto. Tal vez hoy tenemos que poner un poquito la lupa en un supuesto no explorado, la estrategia desnaturalizadora, digamos, es que tal si la naturaleza no es algo rígido. Tal si lo natural no es lo inevitable, sino que lo natural tiene que ver con las dimensiones incorporadas, situadas en el ambiente, y ligadas a la sostenibilidad de la vida, de la vida biológica, y que esas dimensiones de nuestra vida, situadas en el ambiente, y ligadas a la reproducción y sostenibilidad de la vida, son precarias, y son cambiantes. Por lo tanto, lo natural aparece un poco como sitio de la historia, no como algo que gobierna solo por leyes eternas e inmodificables. O dicho de otra manera, ¿qué tal si no asumimos una visión burdamente newtoniana, digamos, de la naturaleza? En la naturaleza sería artículas chocando en el vacío bajo leyes eternas, que es una imagen de la naturaleza donde es difícil pensar la agencia, o una relación con la agencia, y entonces es donde la novedad estaría en un dominio autonomizado de lo espiritual, lo social y lo cultural. Bueno, tal si salimos un poco de esa imagen y empezamos a pensar que la naturaleza también tiene una historia, aunque sea una historia propia, no producida por los humanos, y que entonces necesitamos modelos interdisciplinarios de la interacción entre la vida social, organizada, estructurada, en una serie de formas, y ese medio, no creado socialmente, por decirlo así, en el que necesariamente la vida social se tiene que implantar. Digámosle a eso a la naturaleza, un conjunto de determinaciones bioféricas, biológicas, que enmarcan y posibilitan la vida social. Eso sería como un marco muy amplio, yo le digo a esto, giro al materialismo, en la teoría crítica, podríamos buscarle otros nombres, pero es empezar a encontrarnos con otras maneras de teorizar la naturaleza, de concebir la naturaleza, no sean solo las de lo rígido, lo irrepetitivo, lo legaliforme, lo inevitable. Desde mi punto de vista, desde las corrientes que vienen trabajando en desandar esta concepción heredada y producir modelos no dualistas para pensar la sociedad, modelos que no crean que la sociedad solo se estructura en los vínculos entre seres humanos mediados por el lenguaje, o algo así, sino que está, como digo, la sociedad emplazada en ese medio no puro, en última instancia planeta Tierra, no puro en el sentido no constituido solamente por mediaciones sociales, que implica una vinculación de lo social con la biología y con el ambiente, con la vida biológica y el ambiente. Bueno, una de las teorías que hay hoy, por decirlo así, dando vueltas y que a mí me parece bastante poderosa en su poder explicativo o en su capacidad analítica, es la teoría de la ruptura metabólica. Y eso nos vamos a ocupar un poquito hoy. Y antes de entrar a Saito voy a dedicarme un rato a contextualizar, porque capaz hay un contexto que no es tan conocido, si bien se trata de autores conocidos, pero no está algo tan montado en nuestros medios, a lo mejor latinoamericanos. Cuando hablamos de ruptura metabólica, ahí el libro clave es La ecología de Marx, de John Bellamy Foster, también traducido ampliamente en varias ediciones al castellano, que es del año 2000. Marca un punto de inflexión, la manera, hay un punto que tiene que ver con la exégesis, con cómo hacemos lectura de textos, en particular con la exégesis de Marx, voy a volver sobre esto un par de veces, me interesa la marxología, digamos, además del marxismo, es decir, el campo académico del estudio de Marx como autor, como podemos estudiar a Hegel, a Kant, o Aristóteles, pero además es una buena teoría a mi ver para dar cuenta de algunos procesos en curso. John Bellamy Foster, esto lo dice el propio Saito, en la introducción al libro que estaba para hoy, un cambio en la manera de leer a Marx de una mirada ecológica. Marxistas ecológicos ha habido varios antes importantes, como James O'Connor, por ejemplo, Daniel Tanuró, o Mikel Lowey, el más conocido, sin duda. En general, esos marxistas ecológicos que Saito llama de primera generación, como un primer grupo de autores, tendrían a aceptar una visión heredada de Marx y Engels como pensadores prometeicos y productivistas, por decirlo así. Es decir, requeriría desempaquetarlo mucho, pero digamos, tendrían a aceptar que Marx y Engels había una visión de la historia, una filosofía de la historia, una gran teoría de la historia, particularmente no comparto, o sea, creo que es mal esa filosofía de la historia, basada en el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas sería la variable independiente de la historia, sería el motor del cambio histórico y las relaciones de producción se irían acomodando a posteriori, digamos, a esos saltos en productividad del trabajo, etcétera, que tienen que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas. En general, veían que esa visión tendría mucho que ver con el marxismo soviético, con el marxismo stalinista, con una visión de la historia universal centrada en el progreso técnico, esto famoso de Stalin que se llama materialismo histórico, materialismo dialéctico, podemos decir, sintetiza esa visión. Ellos decían, bueno, esa visión está hasta un punto en Marx y Engels, esa visión ecológicamente es insostenible, lleva muchos problemas, lo que necesitamos es pensar la teoría más allá de Marx, introduciéndole al marxismo elementos ecológicos que le son extraños, que le son foráneos a su nervio intelectual, y en todo caso produciendo una síntesis, en donde el marxismo entonces incorpora estos elementos ecológicos, ambientalistas, externos, y del otro lado un análisis centrado en las crisis ambientales de la sociedad actual puede dar cuenta de algunas dinámicas estructurales como la acumulación de capital, o la explotación de la fuerza de trabajo, y habría un enriquecimiento muy. Foster redobla la apuesta un poco, y esto da lugar a esto que Saito llama segunda generación de eco-marxistas de la que pertenecería Foster, Paul Barkett, York, Ian Angus, bueno, hay una serie de investigadores, lo que hace es volver sobre algunos textos clásicos de Marx, en particular el Capital, en este caso, y encontrar ahí un montón de preocupaciones relacionadas con la interacción entre sociedad y naturaleza, un montón de preocupaciones que tienen que ver no tanto con el movimiento puro de las categorías económicas, digamos, con la ganancia, la tasa de ganancia, la acumulación, etcétera, sino que, más bien, habría también ahí en el pensamiento maduro de Marx, en la crítica de la economía política, una serie de preocupaciones anacrónicamente, podríamos llamar ecológicas, no es una expresión comentada en aquel momento, ya estaban muy presentes y muy desarrolladas. O sea, que ya habría en el Capital, por ejemplo, gérmenes de una crítica ecológica de la sociedad capitalista. de la capital y de Marx, digo, ¿no? Que, incluso, en esa crítica que está ahí en Germen, hay los elementos para formular una teoría. Una teoría. Que entonces pueda dar cuenta de cómo la acumulación de capital, la escala ampliada, lleva no solamente a crisis endógenas, a las crisis económicas, que sabemos son inevitables en la sociedad capitalista, sino también a crisis ecológicas. Es a disrupciones en las condiciones ambientales que hacen a la estabilidad ambiental como tal y, por lo tanto, que posibilitan la reproducción más o menos horrible de la vida social. Ahí Foster hace una serie de operaciones desde el punto de vista del exégesis, como digo, de cómo le da Marx, donde dice, bueno, si vemos la corriente filosófica intentó ser más sofisticada y que al menos tuvo más difusión en el siglo XX, el marxismo es el marxismo occidental. Personalmente tengo una formación muy ligada al marxismo occidental, hice una tesis doctoral sobre adorno, la teoría crítica, el marxismo occidental podríamos decir empieza con historia y conciencia de clase en Dukacs. Es un texto poderosamente antinaturalista. No es momento ahora para reponerlo hasta el final, pero poderosamente. Empieza diciendo la naturaleza es una categoría social. Por ahí, hay que entender el materialismo de Marx hay que ir a las relaciones sociales, no a la relación con la naturaleza. Eso no es tan importante y de Dukacs. Y Poster dice, cuidado, porque esa tradición con toda su complejidad, sofisticación y riqueza se olvida del materialismo de Marx. Entendido no sólo como un materialismo social o económico, me gusta más decir social, sino también como un materialismo naturalista. Entendiendo por naturalismo la idea muy básica de que los seres humanos somos fundamentalmente parte de la naturaleza y pertenecemos a ella. No habitamos un dominio separado. A mese del espíritu, la cultura, lo social o como sea. Él dice, si uno mira la trayectoria intelectual de Marx, aceptás por lo menos este momento naturalista en la reconstrucción del, al final, edificio teórico siempre incompleto, que es la crítica a la economía política. Y bueno, esta mirada materialista, pero entendiendo el materialismo como una preocupación por la naturaleza, ilumina una serie de cosas, como por ejemplo que Marx haya dedicado su tesis doctoral a Epicuro y Demócrito, los atomistas del mundo antiguo, los filósofos más claramente materialistas en el contexto helenístico, o también nos permite reconciliarnos con la admiración de Marx por Darwin, una relación compleja que John Bellamy Foster estudia en detalle, como el gran naturalista de la ciencia moderna, lo que Marx tenía una admiración muy grande. Entonces nos encontramos acá con una manera diferente de leer, redimir el materialismo de Marx, entendido hasta un punto como un naturalismo, habría que hacerle algunas cualificaciones, pero cuando digo naturalismo digo esta idea de la sociedad es parte de la naturaleza, no es un dominio separado. Lo que va a decir Foster es además que esta manera materialista relacionada con la naturaleza de leer a Marx nos permite pensar una serie de pasajes en el capital en los que hay el germen de una teoría sino una teoría. Un poquito entonces con eso. Bueno, ahí la crítica al marxismo occidental, como tradición diferenciada que surgió en los años 20, se caracterizó por una guerra implacable contra el positivismo en las ciencias sociales. Lo que desgraciadamente conllevó un elevado coste. Viva la tendencia a crear una fisura entre la naturaleza y la sociedad. Necesitamos otra respuesta al positivismo, el dualismo sociedad-naturaleza. Es la tesis central de Foster. Entonces, va a proponer una teoría y Saito es deudor de esto, después vamos a volar, que va más allá tanto del marxismo occidental como tradición crítica del siglo XX como del marxismo ortodoxo. O sea, tanto más allá del materialismo práctico social como del mecanicismo economicista. Diríamos, acá hay otra cosa. Necesitamos repensar la relación Marx-Engels, en general Engels tenía una relación mucho más dinámica con las ciencias naturales, ellos mismos en las cartas hay evidencia de esto, se dividían las tareas, y el que estudiaba economía política era Marx, y el que iba a estudiar ciencias naturales dominantemente era Engels, aunque ahora vamos a ver una serie de matices, y esto permite redimir algunas elucubraciones de Engels en relación a su momento, como en el anti-During o en la dialética de la naturaleza, una escena muy marcada por el constructivismo social eran difíciles de procesar, y esto es dejar de ver a Engels como el amigo bobo de Marx que había que esconder, y hacer una articulación más de cuenta de la prolongada colaboración intelectual entre los dos. Fundamentalmente, repensar entonces la relación entre la crítica de la economía política y la ecología iba a hacerlo con fuentes en los textos de Marx y Engels. Esta sería la novedad de esta segunda generación ecomarcista, de la cual Saito es la figura más desarrollada, por razones que voy a explicar luego. Vamos a lo que ya encontró Bellamy Foster en este libro famoso que habilitó toda esta especie de paradigma de modo de pensamiento centrado en la ruptura metabólica. Y es que hay cantidad de menciones a este químico-agrícola alemán que es Justus von Liebig. Marx leyó muy intensamente durante los 60-70, o sea, cuando escribía El Capital o nunca terminaba de escribir El Capital al final. En alguna carta a Engels le dice que Liebig y otro agrónomo que no me acuerdo cómo se llama, son más importantes que todos los economistas juntos, todos los economistas burgueses juntos, una importancia como la de Ricardo, imagínense la importancia aunque Marx es un crítico de Ricardo, realmente está viendo en Ricardo el rival clave para discutir. Bueno, dice acá hay otra cosa muy importante. Y Marx empezaba a encontrar la separación campo-ciudad, la concentración de la población en las ciudades por el proceso de industrialización inglés, y la correlativa imposición sobre el suelo de ciclos de extracción de cosechas cada vez más intensivos y más acelerados estaban llevando a un deterioro de la fertilidad del suelo. O sea, los rendimientos agrícolas estaban siendo decrecientes en Inglaterra. Por un lado porque había menos de dejar las tierras en barbecho, rotar cultivos, toda una serie de prácticas que si vos buscás productividad a largo plazo no son muy buenas pero que a largo plazo te observan un poco los nutrientes, y por otro lado por la concentración de población que hace que el abono de la población y del ganado que antes estaba más repartido por el campo se concentrara en las ciudades. Digamos, muy gráficamente había crisis de estiércol en Londres en el mismo momento en que había pérdida de la fertilidad del suelo, un proceso progresivo. Y el mismo Von Liebig a esto le decía una agricultura del robo, decía que se le están quitando la tierra con estos ciclos cada vez más intensivos de repetición de los cultivos nutrientes que no se le devuelven a todo fósforo y nitrógeno. Y a eso el propio Marx le dice una ruptura en el metabolismo socionatural. Y la palabra metabolismo empieza a ser clave. Stoff Wechsel en alemán quiere decir intercambio de materia o cambio de materia. Wechsel sería cambio y Stoff es materia. Fámonos con esa idea también que es metabolismo en el sentido en que un organismo con sistema abierto se mantiene con vida intercambiando materia y energía con el medio o en la sociedad aunque no es un organismo no tiene ese carácter sí tiene un metabolismo. La sociedad de conjunto necesita es un sistema abierto la sociedad no es un sistema que se resuelve en sí mismo que está siempre intercambiando materia y energía con el medio. En las condiciones de la modernidad capitalista como se estaba desarrollando en el siglo XIX estaba habiendo una tendencia a la crisis de la interacción metabólica socio-natural. Tu manera de organizar la producción material estaba conduciendo a problemáticas dificultades para seguir manteniendo la producción material en el nivel de población alcanzada. ¿Cómo iba a solucionar la sociedad capitalista este problema del deterioro de la fertilidad del suelo? Así viene esto. Pero hubo todo un ciclo que también documenta ampliamente Foster de importación de guano en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX. Ahí hay toda una historia bastante clásicamente imperialista podríamos decir que contar sobre la importación de guano. El guano es una caca de pájaro digamos que es un fertilizante muy poderoso creo que hoy hasta se usan cultivos buticos cosas así muy chiquitas. En algún momento hubo una importación bastante masiva de grano de guano perdón desde Perú y el norte de Chile a Inglaterra incluso con algún conflicto ahí limítrofe entre Chile y Perú y la construcción de ferrocarriles la típica historia de desarrollo de matrices de transporte y de conflictos bélicos y además de uso de trabajo migrante asociados básicamente a las aperturas de fronteras de extracción en lógicas globales del imperio. Lo del trabajo migrante porque además para la masiva extracción de guano sobre todo de las costas peruanas se usaron cantidad de migrantes chinos pulis obviamente trabajaban en condiciones de super explotación de una brutalidad enorme e incluso se puede ver para ver la importancia que tuvo el guano en la segunda mitad del siglo XIX el Congreso de Estados Unidos sacó la Guano Islands Act en la línea del 56 anexándose unas islas ahora no me acuerdo si del Atlántico o del Pacífico que tenían un montón de guano y que antes no le importaban demasiado porque veían que esto era un recurso estratégico si íbamos a un mundo de rendimiento agrícola decreciente Estados Unidos tenía otra frontera agrícola en ese momento por abrir pero Inglaterra si era un problema obviamente la estrategia del guano no podía durar tanto ni hay tanto guano ni era posible el desarrollo de la agricultura intensiva en el resto del mundo sin algún tipo de salto tecnológico acá vamos a ver el segundo recurso que permitió resolver o por lo menos aplazar en ustedes decidir eso la crisis de la fertilidad del suelo en el siglo XX y fue la invención del proceso Aberbosch de ahí la empresa Bosch que más o menos durante la primera guerra mundial por ahí se logró este proceso como yo decía antes hay dos elementos químicos que son centrales para los nutrientes que son el nitrógeno y el fósforo el nitrógeno es un elemento súper contra abundante en la atmósfera pero el problema es que no está disponible en la forma de gas como está en la atmósfera para tirárselo al campo y entonces reponerle los nutrientes que le sacaste por hacer agricultura intensiva el proceso Aberbosch lo que permite justamente fijar el nitrógeno atmosférico en la forma de amoníaco algún compuesto basado en amoníaco que sigue siendo hoy la base de los fertilizantes artificiales que usamos que usan en todo el mundo y que permiten mantener una agricultura intensiva de escala el proceso Aberbosch es energía intensiva es un proceso creo que se quema gas fundamentalmente pero requiere un montón de calor pastillitas estamos hablando en el contexto del antropoceno donde sabemos que hay una correlación entre la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático bueno la propia fabricación de fertilizantes artificiales es un factor del cambio climático el verano no es súper predominante el número lo sacó del propio Foster pero es un elemento y desde el punto de vista de Foster y sus aliados acá hay una respuesta sistémica una respuesta dentro de la lógica de cómo se implanta en el mundo físico el capitalismo que es que cuando aparece la ruptura metabólica que en inglés es metabolic rift o sea esta ruptura en la interacción social natural a partir de un proceso social de acumulación muy acelerado una opción a la que ha recurrido el capitalismo es desplazar la ruptura sea en el tiempo o en el espacio esto es o desplazarla abriendo una nueva frontera de extracción lo cual suele estar ligado a alguna lógica de reparto del poder imperialista y a veces también desplazarla mediante el logro de alguna solución tecnológica que al menos en un plazo mediano corto evite que la que la ruptura metabólica te explote en la cara por decirlo así algo que tiene si lo pensamos muchos parecidos formales con cómo el capitalismo resuelve sus crisis financieras económicas más endógenas clásicas que es con algún arreglo que simplemente patea la crisis para adelante ya sabemos que va a volver bueno acá decidimos medio no hacer una larga introducción acerca de las discusiones sobre el antropoceno sepamos que es una discusión que se está dando en el campo de las ciencias geológicas por si alguien nunca escuchó la palabra en las humanidades ambientales es como parte del vocabulario común tiene que ver con la pregunta acerca de si estamos entrando o no en una nueva época geológica más o menos de 1950 hasta parte por la la gran aceleración económica tecnológica poblacional del conjunto y el impacto creciente de la especie humana ya no en un ambiente local sino en el sistema de la tierra de conjunto y que tiene un montón de bueno rasgos un montón de bueno digamos hay un montón de problemas que discutir cuando discutimos antropoceno como los cambios en los patrones de uso de la tierra la deforestación la extinción de especies o la contaminación por nitrógeno que miran los estudios de fronteras planetarias que hacen ahí en Estocolmo van a ver que la contaminación por nitrógeno es una de las fronteras planetarias más explotadas justamente el uso intensivo de fertilizantes todo eso sabemos que el calentamiento global es tal vez lo que más está mirando la comunidad científica por los riesgos existenciales que implica para el conjunto de la sociedad y que tiene una relación usual con la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera conocida hoy estamos más o menos en 420 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera de valor preindustrial 420 416 una cosa así el valor preindustrial estimado hacia 1800 digamos era 280 y la comunidad científica tiene un amplio acuerdo en que ese incremento en los valores de dióxido de carbono atmosférico explican el 1,1 grado más o menos de calentamiento global que estamos experimentando en un Foster bueno acá está este librito que quería mostrar este libro creo que no está traducido se llama la ruptura ecológica desde 2010 está escrito con Clark por adores habituales de Foster donde lo que están tratando de hacer es pensar esta condición del antropoceno o por lo menos este deterioro acelerado de las condiciones del holoceno que es la época donde formalmente todavía vivimos digamos esta situación digamos de crisis ya no en términos de la interacción social natural en un ambiente particular digamos la campina inglesa sino de crisis de la interacción social natural a nivel planetario a nivel de todo el globo o a nivel del sistema de la tierra la están tratando de pensar como una acumulación crispación sobredeterminación rupturas metabólicas y vuelvo un punto para atrás me gustaba pensar esta idea de la condición antropocénica como un momento en donde la estrategia de desplazamiento de la ruptura metabólica de desplazar la ruptura mediante o la apertura de una frontera de extracción o un salto tecnológico empieza a encontrarse con los efectos de conjunto de todas las rupturas acumuladas y de todos los desplazamientos acumulados a lo largo de este siglo y medio o dos siglos o cuatro o cinco siglos si tenemos una visión más larga del capitalismo nos trajo hasta acá después acá hay una serie de discusiones sobre la categoría antropoceno que ahora voy a omitir para ir más rápido después si quieren las preguntas volvemos sobre ellas entonces lo que encontramos hoy en la época de la ruptura ecológica planetaria que la estrategia de los desplazamientos espaciales empieza a ser más dificultosa porque hay menos fronteras de extracción por abrir vamos a hablar un poco más de esto y la estrategia de los desplazamientos temporales que suele ser la que está en los tecnofixes en los arreglos tecnológicos también empieza a ser más dificultosa porque parece que hay que pagar la cuenta de todos los desplazamientos anteriores por decirlo así siempre que hablamos de fronteras planetarias hablamos de fronteras que son difusas no quiere decir que no sabés bien cuándo las atravesaste y cuándo no pero claramente en una serie de características determinaciones del sistema de la tierra estamos en la zona del atravesamiento no de una sino de varias fronteras de estabilidad de las cuales el cambio climático es probablemente por lo menos lo que la comunidad científica más viene mirando con alarma entonces tenemos esta idea de la ruptura metabólica que tiene ese modelo en Von Levy que como Marx estaba leyendo la separación campo-ciudad y la la lógica de producción a la ganancia que implica un crecimiento permanente de la economía y una tendencia continua a la expansión eso lleva a una demanda de energía y materiales en el mediano plazo produce una ruptura con las formas y tiempos de reposición de la estabilidad de la biosfera o primero de estabilidades ambientales a nivel local y yo ya voy a nivel del conjunto del planeta entonces tenemos ahí esta teoría de la ruptura metabólica que lo que nos permite es pensar cómo procesos sociales y ambientales que son diferentes cada uno tiene su lógica su estructura porque participan del mismo mundo por decirlo así por lo tanto interactúan como la forma social propia del capitalismo de la que hablamos bastante la vez pasada también por eso no quiero ser tan detallista acá digamos donde las relaciones sociales están mediadas por el valor y la mercancía donde intercambiar mercancías incluso si es tu fuerza de trabajo la única mercancía que tenés es una manera de participar del vínculo social y donde además ese vínculo social del que participamos tiene una dinámica bastante alienada entonces bastante difícil de controlar desde mediaciones políticas eso es una sociedad donde el capital aparece como sujeto donde la lógica del capital que es lo decíamos la vez pasada producción para la ganancia sintetizada en la fórmula dinero-mercancía-dinero exige una dinámica económica permanentemente expansiva sabemos que en la lógica dinero-mercancía-dinero-prima hay dos cosas básicas para que haya acumulación una es que haya una ganancia o sea que el dinero-prima sea más grande que la inversión inicial segundo una parte de esa ganancia se reinvierta difícil pensar una sociedad capitalista de estado estático reproduzca una cierta dinámica con estabilidad es una sociedad de expansión permanente y de aceleración permanente empieza a encontrar necesariamente dificultades en un planeta cuya tiempos y formas de recomposición no finitos en principio esto empieza entonces como ruptura metabólica a nivel local y luego se responde a esa situación con plazamientos de la ruptura algunos con incorporación de tecnología otros con apertura de fronteras de extracción muy ligadas a una geografía de imperio digamos y donde hoy lo que encontramos no es el agotamiento de esa lógica de ninguna manera pero sí la crispación y sobredeterminación de crisis producidas por esa lógica lo que va a decir Chumel Amifoster es que estos problemas de la ruptura metabólica son intrínsecos al metabolismo social del capital el metabolismo social del capital como existe en su forma encarnada puede desplazar o mascarar la tendencia a la ruptura metabólica pero no puede abolirla también va a decir que esa forma de metabolismo social natural basada en la lógica de la ganancia o del dinero mercancía dinero de la producción para la ganancia el capital es valor que se valoriza es cambiante es histórica no existió siempre y puede ser modificada mientras sigue existiendo tendría constrenir al conjunto de la sociedad a una lógica productiva expansiva potencia amenaza la estabilidad de la civilización como la conocemos en términos de su implantación en el mundo material con una introducción muy somera entonces a la teoría de la ruptura metabólica de John Bellamy Foster como decía y a un poco cómo viene a operar en relación con el antropoceno digo una sola cosa más y es que es algo que a mí me parece una virtud de esta teoría es el énfasis que le dan a construir puentes interdisciplinarios entre las ciencias naturales y las sociales Foster y la gente que trabajó con él están siempre mirando lo que discuten los climatólogos los geólogos los estratígrafos los científicos del sistema de la tierra siempre se están preguntando bueno esto que están mostrando por ejemplo la discusión acerca de si estamos en una nueva época geológica por lo menos acuerdo en torno a que las condiciones de estabilidad climática del holoceno la época geológica empezó hace 12.000 años más o menos en que vivimos hay un acuerdo en la comunidad científica en que las condiciones de esa época geológica es el marco en el cual se inventó la agricultura y algunas cosas civilizatoriamente importantes hoy están en una disrupción muy intensa estamos en términos sobre todo climáticos en aguas desconocidas no sabemos muy bien hay modelos por supuesto están los modelos del IPCC pero estamos entrando en una zona donde eventos muy improbables empiezan a ser mucho más probables sobre todo eventos catastróficos tormentas inundaciones sequías etcétera que a ese diagnóstico digamos que nos arroja la ciencia del sistema de la tierra es posible construir una explicación sociogénica una explicación de los drivers de esas disrupciones ambientales vaya a la a la dinámica social de nuestra manera de producir y consumir entonces lo que lo que va a estar pensando es que hay una especificidad del proceso social y una especificidad histórica además porque el proceso social de acumulación de capital no existió siempre probablemente no va a existir para siempre tampoco que ese proceso social histórico generado en condiciones específicas producir bajo la lógica de la valorización o producir bajo la lógica de la ganancia hoy está estrando en una relación cada vez más crispada cada vez más complicada mantenimientos de una estabilidad más o menos razonable para los seres vivos de existencia en la biosfera sobre todo vía tentamiento global si quieren las preguntas ampliamos un poquito algunas cosas sobre en ese marco que aparece este libro de Saito que es la publicación de su tesis doctoral que hizo en Alemania en la Universidad Humboldt en Berlín hace unos años 2016 por ahí y vuelvo a ir desde la exégesis hacia la teoría desde la exégesis nos trae Saito a quienes nos interesamos por la interpretación del texto de Marx un proceso un curso que empezó en la vieja Unión Soviética se interrumpió varias veces fue un proceso que no se culminó en la vieja Unión Soviética y que hoy prosigue en Europa creo que en Amsterdam la publicación de las obras completas de Marx y Engels de los mismos manuscritos el proceso de la mega la Marx y Engels de St. August Gave hoy le decimos la mega 2 es la primera vez que se está tratando de completar reunir las cartas los cuadernos Marx escribió probablemente muchísimos más cuadernos que libros explicados en su vida ordenar estructurar todo eso y darlo a publicación un proyecto que como digo proviene de la Unión Soviética pero más o menos desde los 90 se está llevando a cabo en Europa todavía no se termina de editar la mega 2 es decir todavía no tenemos una edición completa crítica y adecuada la obra de Marx y Engels como si tenemos de Kant o de G de otros grandes pensadores digamos de la tradición se está haciendo eso sobre todo esto implica revisar un poco la tradición de publicación la tradición de edición los clásicos de Marx y Engels que muchas veces recibimos sin preguntarnos bien de dónde venían los clásicos es decir por ejemplo el tomo 3 del Capital hoy sabemos que es una publicación póstuma en gran medida debemos al trabajo de ordenamiento y compilación de notas que hizo Engels después de la muerte de Marx que gracias a Engels se heredó una visión lo más completa que se podía del Capital también es cierto que se ve en el tomo 3 del Capital en algunas cosas la mano editora de Engels y que quienes miran los cuadernos etcétera sostienen que el propio Marx tenían algunas cosas que Engels publicó y presentó como obra unas ideas diferentes o dudas o preguntas por ejemplo sobre la teoría de la crisis y Heil Heinrich les interesa es tal vez el investigador que más sistemáticamente presta atención a todas estas novedades que trae la Mega hay otras novedades sobre la teoría del valor ahora voy a explicar un poquito y lo que hizo Saito lo que hace trabaja sobre esto es a zambullirse en la Mega 2 las preguntas la teoría de la ruptura metabólica bueno a ver qué pasa si me sumerjo en los manuscritos que dejó Marx sobre todo en esa gran cantidad de cuadernos y busco qué clase de preocupación por la crisis la crisis ecológica la relación entre la sociedad y el ambiente encuentro y lo que nos ofrece en este libro es una reconstrucción bastante exhaustiva de los textos de los 40 bien publicados compilados más o menos en los años 30 como manuscritos económicos filosóficos del 44 va directamente a los cuadernos originales hasta los cuadernos tardíos de Marx los cuadernos de Marx después del Capital 1868 1869 hasta la muerte que sobre todo actualiza eso en su último libro Marx en el Antropoceno y entonces lo que va a hacer Saito es una una actualización de digamos la lectura ecologista de Marx digamos decirle de esa manera con la más actualizada base exegetica que tenemos lo cual de vuelta sobre todo para que no les parezca tan importante la base exegetica pero si hace un trabajo que es muy importante para terminar de cuestionar seriamente esa imagen heredada de Marx y Engels como dos pensadores muy atados a un prometeísmo ultramoderno maquínico y modernizador por decirlo redundantemente ciertamente existen esos pasajes y esos trabajos sobre todo en el manifiesto comunista en algunas intervenciones periodísticas de Marx sobre el colonialismo inglesa en la India y en parte de los Grundris en el momento de las máquinas habría que discutirlo o sea hay un Marx modernista volvemos a ver esto creo que eso es un valor eso no habría que alisar esa tensión también hay Marx muy preocupado por la relación entre los seres humanos y la naturaleza como los seres humanos podemos desde nuestra vida práctica y no solo desde las representaciones ideológicas asumirnos como parte de la naturaleza y pensar una forma de vida y de producción y consumo ambientalmente más sostenible y entonces lo que intenta Saito es reconstruir este hilo del pensamiento de Marx como todo académico centrado en la mega Saito tiene una comprensión poco ortodoxa novedosa de la teoría del valor esto sí es algo que sí se viene desarrollando desde la lectura y relectura de Marx que es lo que yo llamaría el giro a las teorías críticas de la forma de valor es una categoría un poquito amplia la que estoy usando que voy a tratar de ahora de explicar tiene antecedentes en Isaac Rubin un teórico del valor soviético que terminó sus días en las purgas estalinistas en Alfredson Rettel compañero de ruta de la escuela de Frankfurt que tuvo una gran influencia sobre adorno y desde los años 60 en una serie de discípulos de adorno sobre todo de Alemania Occidental se dedicaron en particular leyendo la primera edición alemana del Capital que no es la que más leemos en general leemos las ediciones posteriores segunda, tercera si van a la edición del Capital que hizo Pedro Escarón acá en nuestro medio está en el apéndice la introducción sobre todo o los primeros capítulos ahora me pierde a esa primera edición del Capital bueno toda una corriente de teóricos del valor lo digo así Néstocitos Rubin Alfredson Rettel los discípulos de marxistas de adorno en los 60 en Alemania como Hansker Backhaus Helmut Reichelt y hoy día Michael Heinrich a quien ya nombré y podemos agregar ahí a Moishe Poston de mis favoritos en la interpretación de Marx que hizo un gran trabajo en repensar la teoría del valor Saito está a su manera heredando esta manera de entender la teoría del valor y la voy a tratar de voy a mencionar cositas muy chiquititas ahí muy breves porque nos interesa ir después de vuelta a la cuestión ambiental en primer lugar Saito y esta corriente en la que se inserta producir valor no es una propiedad natural del trabajo humano no es que producir valores como exprimir limones yo en cualquier contexto no importa dónde exprimo dos horas voy a tener una limonada más grande que si exprimí una hora trabajé dos horas creé más valor que si trabajé una hora o si trabajar tuviera la propiedad de crear valor con independencia del contexto sin importar la mediación social la relación social en la historia hay una teoría naturalista del valor que está en Ricardo exactamente y que está en ciertas formas más de inclinación ricardiana la lectura de Marx acá tenemos una lectura contraria dice que el valor no es una expresión del trabajo humano en general no hay ninguna razón por la que sociedades que no producen mercancías como un montón de sociedades precapitalistas tengan valor incluso si tienen intercambio no hay una estabilización de la forma de valor como hay en la sociedad capitalista tengo que enchufar la compu que más bien el valor el valor es una propiedad que tienen las mercancías por eso voy a hablar del valor como propiedad es una característica de las mercancías que tiene que ver con su intercambiabilidad aunque puedo conmensurar dos cosas diferentes dos valores de uso diferentes en términos de una cantidad que las equipare es decir que una lapicera vale lo mismo que dos caramelos esa equiparación para Saito recién aparece recién una forma social en un tipo de sociedad específico la sociedad capitalista y eso quiere decir que acá tenemos una historia una teoría históricamente determinada del valor de lo que quiere decir el valor y digamos que solo aparece el valor bajo condiciones el valor en este sentido como valor de las mercancías que permite equipararlas intercambiarlas las condiciones de la sociedad productora de mercancías esto es en una sociedad donde no producimos para la subsistencia sino para el mercado y esto también es una novedad histórica en la mayoría de las sociedades precapitalistas la mayoría de la gente vivía de la producción para la subsistencia pensamos en el ayuprencaico o una aldea medieval en los casos vamos a ver gente que produce casi todo lo que consume en cambio la sociedad capitalista la computadora desde la que se habló está montada en una cadena de suministros de todo el mundo y yo no produzco lo que consumo como nadie más o prácticamente nadie más se trata de una sociedad donde el intercambio de mercancías es la forma del vínculo social nos vinculamos a través del intercambio de los productos de nuestro trabajo esto es una sociedad de vínculo social indirecto que median mercancías en la constitución del vínculo social y donde emerge esta especie de abstracción real o abstracción social es la forma valor es una forma que se abstrae del contenido cualitativo del trabajo es una especie de medida abstracta de la intercambiabilidad de las cosas que surge de vivir en una sociedad de intercambio de mercancías si la digresión fue un poco técnica la teoría de la forma valor es compleja podemos después volver sobre eso quería simplemente mencionarlo porque Saito conoce bien esta teoría y está dialogando con esto ha sido además para quienes nos interesa académicamente el estudio de Marx y Engels las corrientes más poderosas en la renovación de la interpretación de la crítica de la economía política en las últimas décadas están los dos libros de Saito Marx en el antropoceno y la naturaleza contra el capital entonces acá vamos a ver lo que nos propone Saito para repensar el proyecto inconcluso como él mismo dice el proyecto siempre sin terminar la crítica de la economía política y nos va a decir que la crítica de la economía política es lo que aparece en el capital en los Grundris ya si miramos los manuscritos más o menos publicados accesibles previos es una teoría de la forma social es decir es una teoría de la manera como existen las relaciones sociales en el capitalismo una teoría que nos habla de unas relaciones sociales mediadas por el intercambio sustituidas a través del intercambio de mercancías pero también es una teoría sobre cómo esa forma social característica específica única de la sociedad capitalista se realiza en el mundo material instancias se plasma por decirlo así en el mundo material le cito un poquito al autor dice me enfoco en la dimensión material un componente generalmente subestimado en las discusiones en torno al capital en esta obra Marx desarrolla en forma sistemática las categorías formales puras gerentes al modo de producción capitalista mercancía valor y capital sin embargo la crítica marxista no puede reducirse a una simple reconstrucción categorial la totalidad históricamente constituida de la sociedad capitalista esto que tal perspectiva no puede explicar en forma adecuada por qué estudió con tanto ahínco las ciencias naturales lo que está diciendo Saito es que si empezamos a leer el capital vamos a encontrarnos con la impresión de un sistema cerrado donde el valor la mercancía el dinero es una especie de circulito que se mueve sobre sí mismo en todo caso lo que hace es ampliarse cada vez hay más acumulación y la acumulación hace que haya más acumulación y esa danza categorial entre la mercancía el valor el trabajo abstracto el capital son todas categorías que adquieren como una especie de movimiento propio en el capital esa danza categorial parece una danza autoconclusiva que cierra sobre sí misma el capital tiene esa lógica recursiva que partiste de una cantidad de valor y al final tenés más valor y lo reinvertís y más de una especie de cierre o si las categorías sociales puras estructuraron una totalidad cerrada el problema va a decir Saito para leer a Marx de esa manera que hay momentos donde el capital da esa impresión porque efectivamente la sociedad capitalista tiene algo de sistema cerrado de sistema autorreferencial ¿por qué? porque la vida social es gobernada por la meta alienada de la acumulación es una meta que Marx pensaba al capital como un sujeto automático un sujeto que se reproduce a sí mismo y se impone al conjunto de la sociedad sin que admita demasiado escrutinio político se reproduce como una necesidad ciega una compulsión muda lo que nos va a decir Saito es que a pesar de que sea atractiva y poderosa esa imagen del sujeto automático siempre es un poco trunca esa lógica social la lógica social de la acumulación se tiene que implantar por decirlo así se tiene que realizar necesariamente en el mundo material al final del día tiene que producir bienes consumibles y siempre eso implica un intercambio de materia y energía con el medio dicho de otra manera así como hay que estudiar la lógica de la forma social y de las categorías económicas capital la mercancía de las que vengo hablando también hay que estudiar la contracara material encarnada y situada en un ambiente de esa lógica social es decir cómo esa lógica social se materializa en el mundo entonces esto va a implicar un giro en el análisis de no pensar solamente los problemas la dinámica interna de la forma social por ejemplo la caída de la tasa de ganancia a la crisis sería algo endógeno a la pura forma social del capital lo que también va a haber que pensar la relación entre toda esa forma y el mundo menos puro más contaminado de naturaleza y de materia más contaminado de lo corporal que es el mundo del valor de uso teniéndolo en sentido más amplio de la manera como las personas nos vinculamos con la naturaleza desde el punto de vista de necesidades que tenemos que solo se satisfacen con un metabolismo con un intercambio de materia y energía con el médico y lo que va a decir Saito es que a lo largo de la historia del capitalismo la propia vida material subsumida para esta lógica de producción para la ganancia es una vieja teoría que está en el capítulo sexto inédito del capital que es la de subsunción real subsunción real quiere decir que no solamente tenemos herramientas y modos de trabajar tradicionales de capital a propia sino que tenemos una reestructuración del proceso productivo bajo la lógica del capital realmente el origen histórico de relaciones sociales capitalistas se dio en lo que se llamaba el putting out system o fair luck system que era básicamente venía un tipo que tenía telas le dejaba la tela a una familia campesina en algunos lugares de Europa y pasaba el mes y se llevaba ropa y la vendía y con eso ganaba un plus valor ahora ese tipo no tenía ningún control por el trabajo cotidiano de esa familia solo que esa familia no tenía las telas ella misma para hacer comercio por su cuenta entonces ahí hablaríamos de subsunción formal hablamos de gente que controla su proceso de trabajo campesinos trabaja con herramientas tradicionales con las herramientas que tenían antes de la sociedad capitalista y simplemente lo que pasa es que el producto de su trabajo le pertenece a otro porque ese otro les prestó los medios de producción o les dio los medios de producción para después llevarse el producto terminado capitalismo nació la forma de la subsunción formal o sea gobernando por decirlo así desde arriba el proceso productivo sin meterse en el detalle por eso en el origen del capitalismo había simplemente procesos artesanales de producción como había en el artesanado medieval europeo la subsunción real es el proceso por el cual el propio proceso de producción en su materialidad va a ser gobernado por el capital Marx estudia esto en varias fases pero hacemos un caso clásico de subsunción formal perdón subsunción real el maquinismo moderno el maquinismo moderno para decir Marx tiene mucho que ver con realizar en el taller la lógica del capital ¿por qué? porque mientras vos tenés un proceso de producción artesanal gobernado por los propios trabajadores en lo cotidiano tienes muchas dificultades de disciplina en el taller como el burgués digo ¿no? tiene el capitalista que realmente pongamos que vos llevas las telas a estos campesinos y decís vengo en 15 días a buscar la ropa y te dicen no, todo un mes no tenés mucho para responder no sabés cuánto tardan en hacer la ropa y no estás controlando cuánto tardan y si para vos holgazanean si se van a dormir la siesta si son productivos están 12 horas trabajando están 3 horas entonces obviamente a la larga ese esquema de subsunción meramente formal o sea de utilizar un proceso artesanal previo para producir una mercancía para que te dé ganancia en el mercado no es tan eficiente en general los capitalistas a lo largo del tiempo lo que tienden a hacer es crear primero grandes talleres grandes concentraciones de obreros luego dividir el trabajo organizándolo ellos desde arriba central por ejemplo el taylorismo que puede disciplinar la actividad obrera en formas muy prefabricadas de actividades muy mecánicas y reducir la autonomía de quienes hacen las tareas concretas en la producción material y reducir la autonomía del trabajo en la producción material a eso se llama subsunción real es decir en los Grundrisse con la subsunción con este proceso de subsunción bueno el título lo invento después pero ya lo estaba viendo proceso de trabajo deja de ser estrictamente un proceso de trabajo para ser un proceso de producción subsumido al capital es decir en la vida cotidiana en la materialidad de la producción en el taller encima la lógica del capital antes yo decía que el capital es un sujeto automático una lógica ciega que se reproduce a sí misma bueno pensemos el sistema de maquinaria esto lo dice Marx en el fragmento de las máquinas en los Grundrisse como la encarnación de esa lógica del sujeto automático como vas a trabajar en una fábrica con un sistema automático de maquinaria y lo único que podés hacer es seguirle el ritmo a la máquina la máquina encarnó ella misma el tempo y la lógica de la producción vamos a decir este sistema de maquinaria es la realización en el mundo físico de la lógica del capital incrementa un montón la productividad del trabajo y eso es una virtud que tiene cuidado pero al mismo tiempo implica una gran subordinación de la autonomía de los obreros en el proceso productivo y si vemos la conflictividad social por lo largo de la historia del capitalismo hay conflictividad social en torno a quién dirige el proceso de producción de los breaks para ir al baño hasta hasta las discusiones resistencias en torno a la automatización a este proceso Hayto le dice que quiere decir diversificación o materialización pero en el sentido de devenir cosa del capital él dice si vos mirás nuestra infraestructura productiva hoy es la lógica del capital hecha materia objeto formada en cosas y esto que estoy comentando ahora desde el punto de vista del proceso de trabajo también va a tener una implicancia desde el punto de vista de la relación con el conjunto de la naturaleza al menos sobre la tierra Cuando hablamos entonces de subsunción real proceso productivo no estamos hablando de solamente algo que le pasa a las personas que trabajan sino también al ambiente ¿Por qué? Porque ese proceso de subsunción va a ser muy ávido de materia y energía sobre todo de impulsos de materiales y energía baratos de lo posible De otra manera vamos a encontrar a lo largo de la historia del capitalismo como cada vez más ámbitos de la producción material la vida material encarnada fueron subsumidos introducidos en la lógica de la ganancia Un ejemplo la revolución agrícola la revolución agrícola que se dio en casi todas las periferias de los años 60 a esta parte muy promovida por el Departamento de Estado norteamericano se dio un poco a ver con promover que más y más países de las periferias abandonaran prácticas tradicionales de agricultura familiar local tradicional y se pasaran a la agricultura intensiva con homogenización de cultivos o sea con cultivos más estándar hoy si miramos más estandarización de cultivos en todo el mundo la introducción de fertilizantes artificiales y luego de pesticidas sobre todo cuando avanzamos ya en los transgénicos o los organismos genéticamente modificados podemos pensar todo ese proceso que tenía que ver sobre todo con el cálculo de garantizar para el desarrollo de los países de las periferias comida barata para clases obreras que no iban a poder tener salarios en dinero tan altos entonces abaratar la comida era una llave de estabilidad social en el marco del capitalismo este proceso que se llamó de revolución agrícola que se dio en los 60 desde los 60 hasta esta parte en gran parte de las periferias un gran proceso de subsunción real de la naturaleza al capital hoy nuestros campos nuestras tierras están subsumidos porque están atados a una lógica social cuyo driver cuyo motor es la valorización el proceso de acumulación acepto este concepto de subsunción es muy central acá hay varios ecomarcistas que insisten sobre eso otro sería Andrés Malm también trabaja mucho el concepto de subsunción de la naturaleza otro sería Soren Mau un joven sueco que anda trabajando estas cosas también es muy bueno lo que implican es dejar de pensar entonces en el capital como una especie de sistema formal cerrado como decía antes donde el valor la mercancía el capital el dinero qué sé yo danzan entre ellos como categorías puras empezar a pensar como estas categorías puras se tienen que relacionar con un medio físico también humano físico no es creado por esas mismas categorías y por lo tanto tiene que ser subsumido subsumir dice Malm en esta línea es imponer una norma o una exterioridad imponerle un mundo físico que estaba ahí y que tenía sus propias maneras de existir ahora este mundo físico tiene que trabajar para la lógica de la acumulación incesante o de la valorización Saito dice que hay que ir más allá del formalismo de solo reconstruir la lógica del capital eso queda un poco formalista no es una lectura muy buena al final no es una lectura que complete el pensamiento de Marx hay que dar cuenta de que tanto el trabajo humano que la subjetividad humana como la naturaleza en general tienen poderes y propiedades que son exteriores al capital no son creados por el capital son subsumidos subsumidas quiere decir que había algo ahí y vos lo subordinaste no que lo creaste y entonces vamos a encontrar no solamente crisis endógenas como yo decía económicas clásicas de tasa de ganancia sino crisis de subsunción que aparecen cuando este proceso de subordinar tanto la actividad humana como el resto de la naturaleza a la valorización como lógica recursiva en perpetua ampliación eso en algún momento va a generar crisis estructuras metabólicas y acá hay un juego de palabras que está en el propio Marx la palabrita Stoffwechsel lo anoté esto pero lo menciono que la tengo escrita ahí Marx en general juega mucho con las palabritas Formwechsel y Stoffwechsel si uno se pone a leer esto está por todos lados en el texto del Capital en alemán quieren decir cambio de forma y cambio de materia pero Stoffwechsel es además literalmente metabolismo por un lado Marx está pensando el Stoffwechsel perdón el Formwechsel los cambios formales en sentido de las mutaciones formales que atraviesan las categorías sociales en el capitalismo como por ejemplo el capital en un momento aparece en forma dineraria después aparece en forma de maquinaria y después vuelve a aparecer en forma de dinero hay un cambio de forma ahí en el ciclo después va a haber también cambio material ese proceso formal va a tener que tener un correlato digamos en el intercambio de materia y energía que realiza la sociedad con el ambiente o con el resto de la naturaleza entonces así como va a haber mutaciones formales de vuelta la danza de la mercancía la danza del capital la danza del trabajo abstracto también vamos a tener mutaciones materiales formaciones materiales regímenes metabólicos hablamos un poco la vez pasada de eso que tienen que ver con las sucesivas formas como se va organizando la producción sumida al capital probablemente la subsunción empezó en la industria hoy la podemos encontrar en la agricultura en un montón de lugares eso dice Saito si el capital se redujera a un mero desarrollo dialéctico de las categorías económicas de la sociedad burguesa el proyecto de Marx sería sobre todo una reconstrucción conceptual de la totalidad capitalista al contrario importante enfatizar que Marx analizó seriamente materiales empíricos en su investigación de la sociedad capitalista cuando dice materiales empíricos dice cuando estudias la subsunción hay algo que no puedes deducir de las categorías lo que tenés que ir a estudiar con las ciencias naturales en la mano digamos implantación la implantación de esa lógica social en el mundo físico no quiero hacerla tan pesada con esto empiezo a cerrar el último momento nos hay Saito para pensar el problema de la acumulación es no solo la subsunción sino algo lo que se llama la conversión del valor en capital cuando el valor empieza a aparecer en movimiento eso es el capital el valor puesto en marcha el valor produciendo más valor el capital es valor que incuba valor tiene una cantidad de valor genera un poquito más y entra en un proceso recursivo que es siempre expansivo una vez que se pone en marcha este movimiento del capital como sujeto automático tiende por su propia dinámica a subsumir cada vez más trozos del proceso de producción y de la naturaleza es un proceso auto expansivo cada vez va anexando por decirlo así más dominios de la existencia Nancy Fraser dice lo veíamos la vez pasada la última frontera pareciera ser la estructura genética de la vida vuelta a capital sobre todo los organismos genéticamente modificados etcétera y donde la tendencia es cuanto más se profundiza el proceso más propulsa su propia profundización por decirlo así es un proceso recursivo muy fuerte donde entonces la subsunción del mundo material a la lógica abstracta formal del capital tiende a ser cada vez más intensa ahora un cierre acerca de qué propone Saito que hay muchas cosas para discutir acá relación a esta situación como una última cosa Saito es ampliamente continuo y compatible con la teoría de Foster por eso la idea de hecho es medio el contexto en el que está trabajando está desarrollando algunos aspectos sobre todo desde la exegesis de Marx y de la teoría del valor tienen algunas discusiones porque Saito descubrió algunos materiales donde Marx cambió de posición sobre Libby y revisó algunas ideas pero globalmente es discusiones dentro de la misma teoría Saito primero defendía una idea de ecosocialismo y en el último libro directamente voy a mencionar un poco esto habla de comunismo decrescentista horizonte salida este capitalismo que tiende a la crisis ecológica y esta es también una discusión que también sería para largo que yo veo una conversación cada vez más amigable entre el decrecimiento una categoría que debemos a André Gors y que tiene sobre todo en Europa un gran desarrollo en las humanidades ambientales tiene que ver con la propuesta al menos para el norte global así llamado norte global achicar el impacto material energético de la sociedad no pensar una sociedad que tenga una gran expansión material energético porque es difícil de compatibilizar con límites biofélicos pensar una sociedad que tienda a una economía circular o una economía de estado estático que recicle ampliamente que no piense en tener nuevas fronteras sobre todo de extracción de energía a desarrollarse masivamente sino que piense más en por lo menos por algún tiempo hasta encontrar una salida en particular al peligro del cambio climático que piense en reproducirse en términos de materiales y energías estables y Taito tal vez uno de los primeros en una manera muy explícita tratar de reconciliar la lectura de Marx con esta visión de crecentista especialmente para el norte global porque en el sur global la discusión del desarrollo es un poco más compleja y lo que va a hacer es rescatar todos los momentos y hay un montón de los manuscritos juveniles hasta especialmente los textos tardíos los que encontramos a Marx bastante interesado en las lógicas de producción de sociedades que preceden al capitalismo especialmente algunas sociedades comunales y campesinas se caracterizan por una mayor igualdad por no tener esa mediación social alienada en torno a la mercancía y a la ganancia y a veces no siempre a veces por tener un arreglo ambiental más sostenible ha habido colapsos civilizatorios por razones ambientales antes del capitalismo no todas las sociedades precapitalistas son sostenibles algunas sí y acá Saito encuentra una coincidencia que es muy curiosa que llama mucho la atención dice ¿qué es lo que más estudió Marx en la vejez? después he publicado el tomo 1 del capital y de hecho realmente Marx nunca terminó de escribir el capital pero se pasó estudiando cosas nuevas y abriendo perspectivas bueno realmente porque la crítica de la economía política es por definición un proyecto abierto y dice lo que más encontramos a Marx estudiando en la vejez después del 67 que es la publicación del capital es ciencias naturales y etnografía esa coincidencia llama mucho la atención dice ciencias naturales después se empezó a estudiar junto a Von Liebig a uno que se llamaba Prass ahí estaba no me salía que trabajaba química orgánica él dice y mientras más le interesaban cosas como la química orgánica la química agrícola etcétera más le interesaban también algunos estudios etnográficos uno famoso es el de Maurer Maura había estudiado sobre todo la marca germánica que es una forma comunal planización en las sociedades germánicas había sido bastante estable que no había atendido a por ejemplo la erosión del suelo hubo sobre todo procesos de desertificación causados por la deforestación hay hace muchos años hay antes del capitalismo en las sociedades la marca germánica veía a Maurer tenía una serie de medidas para mantener la igualdad social y al mismo tiempo la estabilidad ambiental y entonces dejarle a las generaciones subsiguientes más o menos las condiciones de reproducción agrícolas de la sociedad anterior o agrícolas y ganaderas de la sociedad anterior entonces va a decir Saito acá hay una tendencia contraria a la del prometeísmo modernizador encontramos por ejemplo en el manifiesto en el que es un texto que tiene mucho más modernista digamos en su ideario y que no está pensando tanto la sociedad postcapitalista como basada en la socialización de la tecnología horroredera de trabajo que sería desde el punto de vista clásico marxista el gran logro civilizatorio del capital haber creado un montón de tecnología horroredera de trabajo que nos permitiría relativa abundancia sin trabajar tanto y sin tanta desigualdad acá en vez de estar mirando tanto las virtudes de la tecnología horroredera de trabajo creada por el capital lo que parece que estaba mirando Marx las formas comunales y campesinas eran a la vez más igualitarias y más sostenibles ambientalmente que la sociedad capitalista me parece acá la duda la pregunta Saito se va convirtiendo después en una afirmación acerca de si el socialismo o el postcapitalismo no podría ser en parte obviamente nunca podría ser esto completamente pero en parte un retorno mediado a la comuna campesina la forma comunal como núcleo de organización social en lugar en que sea la mercancía el núcleo de la organización social y directamente en este último libro que es Marx in the Anthropocine que originalmente se llamó el capital en el antropoceno que salió en Japón con ese título no sé por qué un éxito editorial enorme vendió medio millón de copias el libro en Japón y Marx in the Anthropocine es como el desarrollo mayor de esta propuesta que es la idea de un comunismo decrescentista por lo menos las sociedades norte global no solo tienen que ir al ecosocialismo sino a achicar su huella material y energética por decirlo así pensar no en términos de una economía de frontera es decir que cada vez que encontré un límite lo voy a saltar corriendo una nueva frontera de extracción entonces siempre voy a tener más materiales y más energía para caer a mi economía ávida de expansión sino que había que pensar en una sociedad que tienda al decrecimiento donde dispongamos más de tiempo libre dediquemos menos tiempo al trabajo asalariado a la creación de mercancías para el intercambio donde la dieta y el consumo de energía tengan más que ver con arreglos regionales o locales donde sobre todo no movamos mercancías permanentemente por los dos océanos algo que tiene un terrible costo en términos de emisiones de dióxido de carbono para los cargueros y que hoy aparece acá esta propuesta que estaría en las antípodas de las izquierdas tecnotópicas digamos de las que Saito hace una crítica al aceleracionismo etcétera no estoy tan de acuerdo acá con más matices digamos me parece una discusión es interesante que Saito presenta toda esta reconstrucción con bastantes solvencias del texto de Marx digo es un académico muy serio un académico de la mega de muy pocos digamos de este nivel de detalle y que encuentra sobre todo en el Marx Ardío este sorprendente giro radicaliza el naturalismo el materialismo como preocupación por la continuidad entre naturaleza y sociedad junto con este giro al materialismo al naturalismo habilita lo que habría que llamar un momento romántico y digo romántico en forma no despectiva como dice Mikel Louie el romanticismo revolucionario en donde hay una sospecha que es que la modernidad capitalista fue una pérdida un menoscabo formas de vida eran más igualitarias pero además más sostenibles y por lo tanto tenían más futuro actual y en donde entonces la idea del futuro deseable por lo menos la que Saito nos propone implica que si era un rodeo por la vuelta a algunas características no a todas pero algunas características de las formas de vida comunales y campesinas caracterizaron algunas sociedades que precedieron al capitalismo y todo ahí de este libro nuevo él dice la idea del comunismo decrescentista es opuesta al prometeísmo del joven Marx y tampoco es del todo idéntica al punto de vista del ecosocialismo el ecosocialismo no excluye la posibilidad de perseguir un mayor crecimiento económico sostenible una vez superada la producción capitalista el comunismo decrescentista sostiene que el crecimiento no es sostenible ni deseable ni siquiera en el socialismo también esta es una discusión podríamos decir muy hostila a las visiones centistas o desarrollistas dentro de la izquierda bueno ahí hay algunas categorías adicionales que podríamos traer pero prefiero dejarlo acá para que no sea tan largo sé que además cuando hablamos de el valor es muy denso así que lo cierro acá recapitulo mínimamente entonces esto aparece acá en una escena de un camino ya desbrozado previamente por Foster y sus seguidores trabaja en el marco de esta teoría que es la teoría de la ruptura metabólica pensando estas interrupciones en el metabolismo social ambiental tienen que ver dicho muy rápido la incompatibilidad a largo plazo entre una sociedad basada en la acumulación y por lo tanto en el crecimiento permanente hoy diríamos si no te crece el PBI tenés crisis social muy burdamente pero para tratar de simplificar y del otro lado las condiciones de reposición y recomposición de una estabilidad no solo a nivel de ambientes locales sino a nivel de todo el planeta y ahí hay una contradicción entonces entre una economía orientada a la valorización o la ganancia y la recomposición de cierta estabilidad para la civilización y frente a ese horizonte Saito nos propone un comunismo decrescentista un comunismo no esté pensado en el ultra desarrollo de las fuerzas productivas al menos por un tiempo sino más bien en la construcción de economías más locales y más comunitarias que tienen mucho para aprender de los formatos campesinos de sociabilidad anteriores bueno por ahí continuamos conversamos bueno muchísimas gracias Facundo por la exposición que me parece que sin lugar a dudas deja mucha tela para cortar y daría lugar a múltiples encuentros hay algo que me parece que está bueno como para seguir pensando y tirando del hilo de la propuesta más política si se quiere o la proyección que hace Saito que tiene que ver con este momento en el cual nombra a lo que aparece como un humanismo en Marx también en una íntima relación con el naturalismo en esa búsqueda desde la teoría de la alienación y esos escritos más jóvenes capaz de Marx de esa unidad perdida originaria entre el productor y las condiciones de producción y que nos presenta digamos no simplemente a la teoría de Marx desde esos momentos más propios del capital o ese como picoteo que tal vez se podría hacer en el propio en la propia gran obra que podría ser esa sino más bien como un rastreo interesante para poder hacer en ese paquete más colectivo de la obra independientemente de lo que queda aún por descubrir de su propuesta más íntima digamos porque está también ese debate en torno a qué tanto se puede o no ahondar como si fuese parte de una axioma que él quería publicar en los cuadernos más privados del autor no sé si hay alguna pregunta o alguna intervención que hacer como me parece que está bueno también para poder pensar más allá del propio texto en lo que se viene a proponer también en contraposición con estas corrientes más aceleracionistas que asumo que para quienes están acá hoy son algo que se ha oído tal vez un poco más la última vez hicimos medio como un momento de intervenciones dudas comentarios preguntas un poco la idea es cómo en su poder también ver qué ha generado y en función de eso después recolectar la pelota para volver a tirar paulo me escuchan disculpa sí se escucha sí genial oye muchas gracias por la presentación Facundo mi pregunta es cómo como haciendo un vínculo con la sesión pasada cómo podemos encajar esta discusión sobre la ruptura en alguna de estas tres naturalezas de Fraser cuando en el esquema de la clase anterior hablábamos o sea en el texto de Fraser se habla de estos tres tipos de naturaleza y lo otro y con esto termino como qué tanto como porque tú lo dijiste es como que su último libro causó como un récord de ventas pero qué tanto consenso hay en este estudio sistemático de poder decir bueno aquí sí hay esta propuesta que que en el fondo nos resume a desaito de la ruptura metabólica de en el fondo que tanto consenso está creando o digamos es más bien disruptiva porque si bien digamos sigue la tradición de Foster etcétera hoy en día está bien en discusión sobre todo las últimas citas que mostraste en la diapositiva sobre el decrecimiento también ahí en la discusión pero eso muchas gracias por la discusión y el espacio Pablo espero un poquito por si alguien más tiene preguntas o comentarios yo tengo una pregunta hola gracias Facundo gracias por el espacio yo me quedé pensando en esto que planteabas que dice Saito sobre que la naturaleza y el trabajo tienen poderes y propiedades relativamente autónomos del capital porque me parece que ahí hay como un abandono bueno obviamente puede existir este abandono pero hay como un abandono o hay algo muy distante a Marx que es esto de lo interior y lo exterior que es como romper la unidad como pensar que hay algo exterior al capital porque de alguna otra manera es es claro que efectivamente antes del modo de producción capitalista existían o sea existía el trabajo y por lo tanto el trabajo tenía una característica diferente o sea no era ni privado no tenía el carácter privado que tiene el capital ¿no? y lo mismo con la naturaleza evidentemente la forma en como se relacionaba la humanidad con la naturaleza era distinta entonces como que me genera mucha inquietud esto que dice de que es algo relativamente autónomo me recuerda mucho a Gramsci como esta idea de que es algo autónomo pero a la vez determinado entonces como algo puede estar determinado y a la vez ser autónomo eso gracias yo por un tema corto de que quede en la grabación porque el chat no aparece en ese registro voy a leer lo que nos pregunta colectivamente Ariel Locantos que dice en relación a los postulados del Marx Tardío ¿cómo puede leerse los debates en torno al lugar que Chajanob le da al campesinado en el proceso revolucionario en Rusia? Juan ¿vos querías decir algo? Sí gracias no preguntarte Facundo si Zaito en algún momento hace un desarrollo o algún tipo de planificación de cómo sería esa transición del capitalismo actual hacia esa hacia ese mundo comunista decrescentista ¿él desarrolla algún tipo de etapa o etapas para llegar a eso o mismo como hacía Marx que primero había que pasar por una instancia para después llegar al comunismo o lo que primero se trató en la Unión Soviética ¿hay algo de ese desarrollo que plantea Zaito para llegar a ese comunismo decrescentista o no? Tomás Más que pregunta bueno obviamente recomendar a quien le interese leer los libros son sumamente interesantes están muy buenos sobre todo primero Foster porque Zaito retoma mucho los debates de Foster y también algo que tomo de Foster como decía el tema de decrescentismo todavía está como bastante en debate algo que me parecía muy interesante de Foster es cuando toma de Marx los comentarios que Marx hacía de combinar el agro o sea el campo con la industria que decía que había que las ciudades para Marx eran lugares vacíos de valor porque decía si el trabajo es la relación con la naturaleza y en la ciudad no hay naturaleza entonces no hay riqueza porque si el trabajo necesita la naturaleza y estamos todos aglomerados en la ciudad donde no hay naturaleza la ciudad es un lugar vacío de riqueza entonces porque siempre vas a necesitar traer de la naturaleza a la ciudad los recursos naturales para que el trabajo tenga sentido entonces lo que proponía Marx era bueno llevar descentralizar las ciudades no sean estos grandes aglomerados como es por ejemplo el Gran Buenos Aires sino combinar llevar la industria al campo y vivir combinados como la naturaleza el humano y la industria para agilizar la producción eso me parece una propuesta bastante interesante no termine de leer el libro de Saito pero bueno la verdad es que otra vez muy bueno que en dos horas hora y media haber metido todos los conceptos y debates porque son dos libros que retoman muchísimas conversaciones de muchos años así que por ahí para profundizar más no está de más leerlos porque la verdad son debates muy interesantes para tener en cuenta muchas gracias Tomás sigue bueno Laura y Tomás también hola ¿qué tal? sí yo leí el de Foster y el de Saito estoy leyendo la naturaleza contra el capital me parece que un mérito enorme es rescatar la dialéctica de la naturaleza y el problema y el problema de la agencia de la naturaleza que es como un tema que se está discutiendo muchísimo hoy en las humanidades y en las humanidades ambientales me parece que está muy bueno ver que digamos antes de la tour y antes de hablar de ontología política y relacional ya habían discusiones sobre este tema y que el marxismo digamos fue el principal que discutió al igual que la cuestión epistemológica de la no separación entre las ciencias naturales y sociales yo digo tengo una duda sobre esto como hablar de esta escuela de la ruptura metabólica mi duda sería para preguntarle a Martín cuál sería la digamos la diferencia principal con los anteriores marxistas que toman el problema de la ecología y después nada me llamó la atención yo no sabía esto sobresadito porque recién lo estoy estudiando esta cuestión de su propuesta más decrecionista porque tengo entendido que Foster está en contra de esta estrategia eso gracias Laura Tomás hola qué tal se escucha no gracias yo le quería preguntarle a Facundo me parece muy interesante esto de la subsunción formal y real pensada desde el punto o sea desde el punto de vista de la naturaleza cómo no no sé si lo desarrolla la naturaleza contra el capital recién lo empecé quería saber cómo se aplica digamos desde el punto de vista de por ejemplo para pensar la transición del feudalismo al capitalismo porque de ahí aparece la discusión esto del Cows System y el Verlag System eso lo conozco pero cómo me parece interesante cómo se cómo piensa eso para aplicarlo a digamos a la subsunción formal y real de la naturaleza en ese periodo histórico no en la transición eso bueno Ernesto estás moteado que siempre tiene que pasar en un zoom esto ahí está sí bueno nada en principio agradecer se escucha ahora ¿no? sí perfecto nada en principio agradecer la charla la verdad me gustó mucho me sumo a los agradecimientos y preguntar una pequeña cosa que nada me surge el interrogante de si en estas tradiciones de pensamiento y de estudio de la obra de Marx se ha tratado de explorar las conexiones con por ahí otros elementos del pensamiento ligado a la primera internacional como pueden ser William Morris ¿no? cuyas ideas me resonaban mucho en lo que propone Saito o incluso Kropotkin ¿no? tengo en mente sobre todo un libro muy lindo de Christine Ross que se llama Lujo Comunal donde ella un poco muestra que ciertas divisiones que después se marcaron mucho como por ejemplo entre un William Morris enamorado de la Edad Media y lo artesanal y un Marx prometeico o un Kropotkin anarquista y un Marx comunista bueno esas divisiones son matizables en ese horizonte de pensamiento y ligado a eso lo que a mí un poco me incomoda con el vocablo sobre todo de decresionismo es que o sea veo muy difícil que pueda hacer algo que entusiasme dentro de un proyecto de masas ¿no? o sea veo muy difícil que de alguna forma nos podamos comprometer de forma alegre con la idea de decir bueno hay que decrecer hay que achicarse más bien lo veo como algo ligado a a una cuestión más moralizante ¿no? más de bueno con un freno tranquilizate calmate en cambio creo que la idea del lujo comunal surgido en torno al ideario de la comuna de París en cierta medida está diciendo algo muy similar a esta propuesta decresionista pero tiene como un tono a mí a entender más ganchero por lo menos es más fácil entusiasmarse con otra forma de concebir el lujo ¿no? y el disfrute de la vida en torno a lo comunal que con una idea de no hay que achicarse hay que decrecer bueno un poco eso recapitula en todo caso Celia vale voy a hacer un pedido operativo meramente que a nosotros que no tenga un micrófono en cuyo caso no hay ningún tipo de problema es mejor intervenir a escribir por el chat porque si no se va a perder la intervención para las generaciones futuras que la vean en YouTube gracias son un montón de cosas y si quieres hacer la pregunta así una pregunta muy cortita igual porque no toco mucho esta discusión sé que hay una discusión en torno a la subsunción formal y a la subsunción real como digamos procesos tendenciales y esta cuestión de la totalidad y el afuera del capital y como no como no replicar en la teoría el mismo esquema de totalidad que ya tiene el capital digamos como cuál es la posición tanto epistemológica como ética política como para decir bueno hay un proceso de totalización del capital pero taca porque si no también me pasa esto que decía Ernesto de la propuesta poco ganchera digamos como un efecto de sentido no movilizante nada esa pregunta igual empiezo con lo que estaba diciendo que son muchas cosas y no sé si puedo responderlas todas no solo por cuestión de tiempo sino porque tal vez no está en mí la posibilidad voy a tratar de recuperar algunas ideas pero la primera pregunta de Pablo sobre las naturalezas de Fraser indica que la ruptura metabólica va entre la naturaleza física justamente porque tiene esta autonomía esta recalcitrancia ontológica yo decía la vez pasada las propiedades del mundo aunque vivimos no son puestas por nuestro metabolismo social nuestro metabolismo puede hacer cosas con eso pero no las puede crear ni producir y entonces ahí hay un postulado de la teoría que es que el ambiente bioférico ampliamente es autónomo con respecto a la mediación social la mediación social no totaliza ¿por qué? porque la sociedad es un sistema abierto que tiene que intercambiar con un otro después lo que va a ser centrar en la ruptura metabólica es la naturaleza dos o sea la naturaleza socializada la naturaleza integrada en el proceso de trabajo le voy un poco a la pregunta que también hacía Javiera sobre lo que es autónomo o exterior hay una idea de lo que sería la dialéctica una palabra que yo en general no quiero usar porque es muy primero hay que decir que es dialecto es un quilombo filosóficamente pero digamos donde sería la unidad con diferencia o sea la unidad de unidad y discontinuidad entre lo social y lo natural lo mismo habría que decir después del trabajo tendría una complejidad mayor porque la idea es esa que la sociedad es parte de la naturaleza tiene lógicas diferenciadas o es un nivel de análisis específico cuando incide sobre los niveles de análisis que son históricamente más antiguos y más fundamentales como el nivel biológico o el nivel de la estabilidad de los ecosistemas lo que hay es la interacción entre dos procesos que están integrados pero que tienen cierta autonomía porque son reconocibles como tales en el simple sentido en que por ejemplo el ciclo del carbono tiene cierta independencia con respecto a la acumulación cada uno tiene sus propias leyes o reglas del juego y después interactúan y esto sí es una visión no tan holística siempre estamos discutiendo cuánto nos llevamos de Hegel y de su versión más totalizante de la historia en el marxismo a mi ver el giro ecológico impone bajar un poco el nivel de totalización yo vengo más bien de lecturas mucho más hegelianas del capital como la de Postón de pensar el capital como sujeto no voy a pensar que acá lo que estamos viendo son los quiebres de esa idea es decir que el capital nunca es plenamente sujeto siempre está tratando de subsumir algo que se le escapa pero el trabajo es más complejo porque hay una parte de la categoría de trabajo que es trabajo abstracto que es completamente inmanente a mi verá la lógica del capital bueno bajo creador de valor preferí decir ahí habría que desarrollarlo más pero la lógica sería parecida y después también tirando ese hilo porque apareció la pregunta sobre la dialéctica de la naturaleza y estas dimensiones históricas del ser natural y también para aclarar en general esta visión dialéctica que presta atención a lo que habría que llamar la estratificación de lógicas una estratificación anidada de lógicas donde en algún momento en la historia de la tierra apareció la vida biológica y en un momento en la historia de la vida biológica apareció la sociedad humana y en un momento en la historia de la sociedad humana apareció el capital después hay que dar cuenta de cómo interactúan todos esos niveles en general esa idea estratificada de niveles que está muy desarrollada en Foster está en discusión con Jason Moore no nombré que es un muy importante marxista ecológico que tiene una teoría mucho más monista donde no hay interioridad entre el capital y la naturaleza sino que se producen uno a través de la otra por eso niega la idea de ruptura metabólica yo particularmente no estoy muy de acuerdo en ese aspecto de la teoría de Moore sería para otra charla tengo cosas publicadas por lo que se puede pasar luego estoy sacando un libro ahora sobre este tema pero ahí habría alternativa digamos y yo creo que también está corriente en relación a un giro al monismo en las humanidades sobre todo por la cuestión ambiental a no querer ver ninguna distinción entre lo social y lo natural y pensar que todo es híbrido o que todo es uno digámoslo así rápido yo creo que en general la corriente de la ruptura metabólica mantiene la autonomía relativa de un nivel de análisis social a mí me parece que eso es una virtud en ese sentido yo no estoy tan de acuerdo con todo el camino hasta el final hacia el monismo y a la especie de tendencia en una parte de las humanidades ambientales hoy a decir siempre que aparece una distinción sociedad-naturaleza o volvió el dualismo cartesiano o volvió la modernidad y volvió todo lo que lleva a la crisis ecológica yo creo que eso hay que matizarlo un poquito más y mantener la autonomía de los niveles esto es una discusión sobre todo con la herencia más laturiana yo creo que no hay una continuidad con la herencia laturiana en la teoría de la ruptura metabólica o hay una continuidad parcial tampoco se trata de hacer tampoco se trata de hacer un debate sectario pero me parece que acá hay algunos matices sería muy largo de clarificar pero me parece que están ahí esos matices también esa discusión de vuelta con la teoría que sería habría que decir la teoría de la ecología mundo la teoría que propugna Jason Moore en el capitalismo en la red de la vida en donde no entra categorialmente la idea misma de ruptura metabólica porque no hay un nivel bioférico y un nivel de la acumulación sino que las dos siempre estuvieron mezcladas bueno es una cosa más híbrida creo que hasta ahí como que traté de hacer primero las preguntas que tenían que ver con la cuestión de reconstruir la teoría a nivel del análisis entonces ahí hay una discusión con el monismo eso quiero decir con el monismo desde la lógica del capital o con el monismo híbrido socio-natural acá hay una teoría que resiste las dos cosas y después muchas preguntas sobre el decrecimiento sí es una pregunta muy actual además y pero no de ningún modo es que hay un consenso el comunismo decrescentista de Saito ha sido recontra discutido cuestionado es una teoría que sirve para pensar yo personalmente tengo varios problemas con esa teoría sobre Foster también hoy hay un acercamiento entre la ruptura metabólica y el decrecimiento el último número de la monthly review que es la revista que dirige John Melanie Foster se dedica al decrecimiento como problema y también hay cada vez más afinidad con el socialismo en algunos decrescentistas como Jason Heichel que es uno de los principales decrescentistas bueno o sea hoy hay un terreno para una conversación bastante más fértil ahí que en otros momentos yo solo puedo hacer dos aclaraciones y acá estoy diciendo más o menos mis opiniones digamos no son cosas que para discutir una está claro que la agenda decrescentista es una agenda de los centros capitalistas una agenda del norte global no tiene traslación inmediata a las periferias ahí la discusión es más compleja lo que no significa que entonces las periferias tienen que ser desarrollismo eso sería un non-secutor sería sacar una conclusión que yo no estoy dispuesto a conceder eso es una discusión política en todo caso dejamos para otro momento o más de estrategia quiero decir sí me parece que es difícil pensar una sociedad que tenga estabilidad ambiental si no hay decrecimiento en las economías centrales porque no veo una transición energética a una fuente de energía abundante o fósil puede ser que eso exista pero no es tan fácil hay que estudiarlo y se necesitaría un técnico que yo no soy a decirlo con más solvencia pero es difícil es difícil que si las economías del centro quieren seguir en la lógica que crezca el PBI un montón todos los años bueno vamos a tener mucha inestabilidad bioférica es muy difícil conciliar eso en el corto mediano plazo al menos porque no hay hoy a la vuelta de la esquina una transición energética tan armada y vemos que la crisis climática ya es cada vez más acelerada sumada a las otras disrupciones ambientales sobre todo la extinción de especies la pérdida de vida de la ciudad y el avance sobre la la deforestación y en ese sentido sí tiendo a pensar que es una condición límite que haya un cierto decrecimiento en el norte global que permita pensar economías menos ávidas de materia de energía realmente en el sur o en las periferias del capitalismo me gusta más hablar así la agenda sería más crecentista en todo caso en sentido de no tener el crecimiento como meta reificada lo que no quiere decir que no haya que hacer grandes inversiones en infraestructura renovable para proveer consumo a sociedades que tienen consumo aplazado donde sería cínico decir los pobres de las periferias consumimos demasiado o consumen demasiado eso es un error político esto también es cuando vemos muchas cosas del antropoceno está bien mirarlas a nivel el impacto de la humanidad en el sistema de la tierra pero después humanidad no es un actor unitario humanidad es un actor completamente diferenciado en términos de poder en términos de responsabilidad y en términos de vulnerabilidad y entonces las exigencias cuando miramos para adentro y dividimos ese significante que a lo mejor los climatólogos está bien que digan la humanidad porque en el nivel de análisis en que están pensando las cosas ellos es cosas que son de origen social o antrópico está bien que digan por ejemplo que el cambio climático es por la activa humana y no es espontáneo ese nivel de análisis está bien que digan antropoceno a mí me parece que no es un problema pero después quienes venimos de las humanidades y las ciencias sociales siempre ponemos el ojo en que los humanos no somos uno y no tenemos un centro de comando mucho menos democrático que nos represente y entonces tengamos culpa colectiva por cosas que pasan sino que hay que mirar siempre las diferencias de poder, responsabilidad y vulnerabilidad y donde en general cuando vemos la crisis climática vamos a ver que los más responsables son los menos vulnerables lamentablemente quienes más causan están del lado social que más causan las disrupciones menos van a sufrir los impactos por último y sobre esto estoy por publicar cosas simplemente por eso digo estas son opiniones es para acompañar la discusión no hay una solución es una discusión que se está dando a mí me parece que el comunismo decrescentista de Saito no es buena reconstrucción de cómo pensaba Marx la idea de que Marx de joven era un prometeico y de grande se volvió un romántico a mí me parece un poco forzada sobre todo si miramos por ejemplo los Grundrisse un texto que sí estudié bastante de los 57-59 el cuaderno más preparatorio del capital que hay ahí encontramos un fragmento que es recontra citado por la izquierda más tecnológicamente afirmativa que es el fragmento de las máquinas donde aparece la automatización con todas las posibilidades sociales que da al mismo tiempo aparece un interés muy grande de Marx ya por las formas que precedieron a la producción capitalista famoso que después se publica a veces como cuadernito aparte se llama sociedades precapitalistas sale de ese mismo cuaderno y si Marx en el mismo periodo digamos estaba pensando algunos de sus fragmentos más aceleracionistas en espíritu como es el fragmento de las máquinas al mismo tiempo estaba mirando con interés formas comunales germánicas eso ya lo hacía en los Grundrisse la lectura lineal de que en algún momento en el 60 y pico publicado el capital recontra grande Marx hizo una ruptura epistemológica y se volvió decrescentista a mí no me parece tan sostenible pero además y voy acá lo que decía Ernesto lo que decía Jan no me parece tan interesante esa lectura me parece que lo más interesante de Marx es haber mantenido la tensión sin resolverla de forma unilateral entre momentos más modernistas y momentos más románticos a mí me parece que eso es una gran virtud y que más bien se trataría de trabajar con esa tensión porque me parece difícil imaginar la sociedad superadora del capitalismo no jure completamente de la modernidad me parece un problema y digo la modernidad en términos sociales y técnicos lo digo un poco lo más rápido y simple que se pueda en términos sociales cosas como la legitimación democrática del poder político la autonomía personal o el derecho sobre el propio cuerpo conquistas la modernidad que yo quisiera llevarme a otra sociedad y conservar aunque después el formato sea muy otro y algo de la tecnología ahorradora de trabajo característica de la sociedad moderna también y a cambio también veo que tiene un punto exacto cuando dice ah pero miren que las formas comunales y campesinas hay un modelo societal del que aprender a mí me gustaría pensar ahí una forma de la crítica no sea ni modernizadora ni simplemente romántica sino que supere un poco esa dicotomía algo que yo creo está en Marx de vuelta vamos a los Grundris y vamos a ver a Marx modernista fascinado con el maquinismo haciendo una crítica de la maquinaria moderna pero no es una crítica ludita quiere solo destruir las máquinas digamos se encuentra potencias emancipatorias también reivindicando la posición de las sociedades comunales a mí me parece que lo más interesante sería permanecer en la dialéctica ahí y no tanto mantenerse en un debate unilateral digamos el debate modernistas contra románticos es un poco no dialéctico por decirlo así una palabra que dije que no quería usar me parece que es más interesante pensar ahí una temporalidad que apunte al mismo tiempo a lo viejo y lo nuevo a una dialéctica de lo antiguo y lo moderno digamos algo que se desarrolló mucho en la escuela de Frankfurt en algún momento y me parece es más potente sobre todo por la cuestión del deseo Gravati dice un poscolonial que a veces dice en las periferias tenemos deseo de modernidad tanto a nivel tecnológico como social y ese es un deseo legítimo y en todo caso que tenemos un problema civilizatorio y es que los proyectos de desarrollo y de crecimiento heredados están andando muy mal están andando muy mal con factores endógenos y externos parece que es hora de pensar ese deseo de modernidad en otros formatos o a mí me gustaría pensar eso en formatos menos agresivos con el ambiente y menos de expansión permanente de la economía yo creo que eso es un problema y ahí Zaito tiene razón pero no estoy tan de acuerdo con que solo sea de crecer y también en ese sentido yendo a William Morris si hay toda una recuperación en el marxismo ecológico William Morris yo a Melody Foster lo hace en un último libro largo que se llama El retorno de la naturaleza que ganó el premio Deutscher que es una cosa así larga larguísima reconstruye después de la muerte de Marx la historia del pensamiento ecológico en la tradición socialista sobre todo en inglés hasta los 60 un libro interesante yo creo que en esa idea que volviendo al romanticismo de Morris resolvemos todos los problemas nos falta esa idea de la complicación de los tiempos o de la complicación de los imaginarios mi hipótesis sobre esto vengo trabajando estoy publicando a poco sobre esto es que la tradición latinoamericana tiene mucho para ofrecer ahí en términos de dar imágenes superadoras de Mariatigui en adelante digo Mariatigui lo podemos pensar tanto como un romántico está mirando en el IU en Caico el germen de socialismo práctico decía él que podía haber en la sociedad peruana pero también era un socialista cosmopolita ocupado por los problemas de la modernidad y de su tiempo un pensador ultramoderno era Mariatigui me parece que en eso Mariatigui es más fiel al espíritu de Marx como digo que mantenía la tensión entre esos momentos modernos o modernistas y esos momentos románticos en lugar de alisar el problema y solo pensarlo en términos de volver a la comuna o de desarrollarse un poquito más probablemente ninguna de las dos respuestas sea muy útil para pensar y sean pasibilizatorias digamos las dos en el mediano plazo también tal vez eso sea todavía un poco abstracto pero a mí me gustaría pensar ahí un horizonte superador también produzca otras imágenes de lo deseable que a mí me parece un solo autor más ahí también latinoamericano que es Bolívar Echeverría también me parece que Bolívar Echeverría que tiene una serie de libros sobre el problema del valor de uso y de la economía de la forma natural de producción como le decía él para mí es el más grande marxista latinoamericano que siempre estuvo pensando en la idea de una modernidad alternativa una crítica totalizante de la modernidad que no nos deja nada porque es muy difícil que eso sea deseable tampoco simplemente querer avanzar en el progreso como viene ocurriendo hasta ahora porque el progreso como viene ocurriendo hasta ahora es la unidad de progreso y destrucción y ya estamos atravesamos varios tipping points digamos varios puntos de inflexión donde la destrucción parece que es mucho más grande que el progreso algo que salga entonces de una oposición unilateral entre los que quieren frenar el progreso y los que quieren hacerlo avanzar a mí me parece que eso sería una buena respuesta a la crisis pero esto requiere trabajo es todavía una intuición un poco hacia donde podría ir la respuesta creo que hasta ahí puedo responder bueno nada ya estamos un poco sobre la hora así que en primer lugar agradecerte Facundo desde el Centro de Ciencias y Pensamiento y Lectura Mundial y la Universidad en general por haber participado no solamente de este encuentro sino también del primero deja me parece la vara alta para los encuentros que se vienen vamos a seguir el martes 5 de septiembre esta vez hablando particularmente de algo que aparecía tangencialmente en algunas intervenciones que tiene que ver con la Escuela Ecología Mundo y particularmente dentro de eso la perspectiva de Donna Haraway en esa oportunidad con Julieta Masayese que es una gran estudiosa del tema y también amiga de la casa cualquier duda o consulta que tengan pueden escribirme ya sea a mi mail o al de la Secretaría o nos escriben por Instagram todo lo que ya sabemos que se puede hacer en estas situaciones y nada agradecerles nuevamente por la predisposición al convite a la participación y al diálogo que me parece que deja mucha tela para cortar tanto en los futuros encuentros como en la proyección también más posterior eso bueno nada nos vemos la próxima gracias 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 por ver el video